Me voy a disfrazar de Nemo, para ver si así me busca yo Yo necesito amor, comprensión y ternura Cuando ves a tu novia Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Pero besándose con otro No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia Pero te das cuenta que era un sueño Que gran giro, eso es un girote Y que no tiene novia Esto ya no es divertido, es triste Mi primito cuando le dije que se estaba comiendo a la vaca Lola Al pollito Pío Pío Y a Pepa Pío en el asado ¿Cree que asuste a los niños? Ya A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Tengo miedo Oh Dios, por fin No sabes cuanto he esperado este momento Prefiero morir a estar soportando al idiota de mi hijo Mamá es Halloween Antivirus Tiene cero amenazas en su computadora Active el producto ahora ¿Y para qué o qué? Buen intento, paposo El wifi de la profesora de matemáticas Ah, caray Eso sí me interesa Wifi free Libre Para los que no saben inglés ¿Qué ha hecho? ¡Mierda! Nombre Rhinom Contrasella Bueno, lo intentamos Noticia Ladrón devuelve a bicicleta que se robó Y dejó nota a la dueña Era por necesidad Rosy, me agrada este chico Cuando Halloween termina Y tu vecino sigue ¿Cuándo? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Cree que asuste a los niños? Ya A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Cuando en Halloween te dicen Linda máscara Y tú no traes máscara Pero mencionó que era linda Yo después de las pruebas Cuando entregan las pruebas Cuando el cajero pregunta Si quiero donar a los pobres Yo soy el pobre Mi novio ¿A poco te enojaste Solo por un me encanta? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¡Pinche Pablo! ¿Para qué comprar un disfraz Para asustar? Si con esa cara ya causas infartos Este es mi don Mi maldición Cuando tienes más de 12 años Y sales a pedir dulces en Halloween ¿Cómo trolear a un niño este Halloween? Cebollas Uy, 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 uy Cebollas en caramela Es maldad Pura Cuando llevas un año Ahorrando dinero Para comprarte un iPhone Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo Realízalo Punto Pero te enteras de que el Brian Lo vende con 50% de descuento Y yo aquí perdiendo el tiempo Bienvenidos a Himalaya ¿Helado? Bienvenidos al Himalaya ¿Helado? Chico, me salió igualito Este Halloween Nos vamos a disfrazar de tus mentiras Te amo Te amo Solo tú Por Ibir Ya no me gusta mi ex Ya Y tú eres I-Fan Dasma ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Hello What's your name? Emma Watson What? Eso No entendí Noticia La ONU ordena prohibir las tareas escolares En todo el mono Destruye tu cerebro El llantres ¿No ven? Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Iré a pedir Halloween a tu casa A ver si así me das de tus dulces labios Mi amor ¿Sabes por qué los musulmanes eran tan conocidos? ¿Por qué? Porque eran la verdad Advertencia número uno Bájale de huevos Bájale Bájale de huevos Mi hijo de tres años me preguntó ¿Por qué trabajaba tanto? Y jugaba tan poco con él Se me apretó el pecho al escucharlo Y sentí que le hacía falta Traté de explicarle de buena manera Que si no trabajo No hay leche con chocolate Ni juguetes Y él muy balsa me dijo Trabaja No vas a entrar Él Amor No te podré ver Ella ¿Por qué? Él Me siento cansado por jugar fútbol Ella ¿Bien? Yo te creo Pero mi metralleta no Así que celebras Halloween Y te gustan los sustos Pues para el lunes Examen de historia y geografía alemana Toma susto Mujeres Seguro está con otra Cuidadito andes coqueteando Cerdo degenerado Hombres A mí se me hace A mí se me hace que está truqueada Compadre Chicos recuerden que deben levantarse Con buenos ánimos Nadie se ha preocupado tanto por mí Así como Jorjito ¿Jorjito? Cuando tú y tu hermano hicieron un desmadre y llega tu jefa Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos O en tu mamá te despierta para ir a la escuela Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver No pienso volver Cuando tu novia te dice Hay que hablar Acabo de salir de Frienzón Pienso volver No pienso volver O en cuando tu grupo le toca exponer Pero no viene el de la cartulina Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Reacciona Reacciona ya Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Uy 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 Estos si son grandes Oh my god Ahora todos quieren llamar la atención Pues te ves en el espejo Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Cuando tu jefa te vi Matelo Antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad O en cantas en inglés Y tus amigos se empiezan a espantar ¿Cómo se me va a meter el diablo? Noticia Es la primera vez que pasa esto Mototaxista Ayuda a los fiscalizadores A incautar su propio vehículo Con honor Hasta el final Amor Tengo casa sola Corre perra Corre Corre Algunos centímetros más tarde Ábreme la puerta No hay nadie Te dije que estás Creo que el estafador Resultó estafado Oye El 31 de octubre Voy a hacer una fiesta de Halloween En mi casa Como sabes Se necesita adornar con cosas feas Que asusten Y quería saber Cuanto me cobra Por pagarte la puerta En serio Chao Advertencia Número 1 Bájale de huevos Bájale Bájale de huevos Bájale de huevos